Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy es un día increíble Gracias a ti A ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir A no olvidar ser feliz A cada día el amor Compartirte entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Las palabras de mi corazón A ti, a ti, a ti Gracias a ti 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 A ti, a ti A ti Gracias a ti A ti, a ti A ti CC por Antarctica Films Argentina